Estoy muy contenta por una cosa que es la relación que uno mismo tiene con sus discos. Porque en todos los discos he conseguido decir cosas distintas, de formas distintas, y eso es una cosa que me ha mantenido muy interesada en mis propias canciones y hacer un disco nuevo. Para mí eso es lo más importante. Una especie de fascinación por seguir haciendo discos y escribir canciones, que es lo que hace que no desaparezca nunca la motivación. Es un disco con influencias más presentes de la psicodelia y del dream pop. El disco tiene unos toques más etéreos, más galácticos, el título ya lo indica, ¿no? Se llama Solar System y las canciones, creo que aparte de lo que es la letra, el sonido del disco y demás, tiene una parte un poco estelar, así un poco galáctica. Mi expectativas son poder tocar las canciones mucho, mucho en directo. Porque, bueno, tocar es un lujo poder tocar en directo. Y hemos estado rompiéndonos un poco la cabeza, aparte de para conseguir el sonido del disco, luego para conseguir trasladarlas al directo, que es otra de esas partes que también se disfruta mucho, ¿no? El cómo vas a resolver este sudoku que te has montado en el estudio, que es mucho más fácil. No más fácil, sino un lenguaje de ir pista por pista si es necesario y poder pensar todo muy bien, estructurar muy bien cómo se va a grabar el disco, luego el directo es otra cosa. Todo tiene que sonar, todo tiene que reproducirse por los músicos que estamos sobre el escenario y esa parte se disfruta mucho. Mi expectativa es, ya que hemos conseguido resolver cómo lo vamos a hacer, poder tocarlo mucho. Pues nos hemos tenido que reinventar también con este disco para poder llevarlo al directo. Tenemos un miembro más, tenemos un teclista nuevo, batería nuevo, bueno, en fin, nos hemos tenido que adaptar a las capas que tiene este disco, ¿no? Son muchas capas de sonidos muy distintos que antes no estaban ahí. Y nada, pues es un directo bastante más energético con más pop, la verdad. Porque siempre hemos tenido un acercamiento al folk y a un sonido más orgánico y ahí nos hemos distanciado mucho de ese aspecto que teníamos en directo, que era muy orgánico, muy cálido y ya no es así. Ahora es bastante radical la diferencia, es electrónico incluso en algunas canciones, o sea que es un directo bastante distinto. Pues hay todo tipo de sensaciones, en general todas las que me llevan salgo poquitas son muy buenas, con respecto a un cambio tan grande, ¿no?, en el sonido. Es habitual que cuando te gusta mucho un artista y abandona su estilo, digamos, o cambia mucho su manera de sonar, de componer, como es mi caso. Los discos han tenido un progreso, que ahora mismo este quinto disco está muy lejos de lo que sucedía con el primero, ¿no? Mi sensación es que la gente que ha seguido la carrera está muy contenta con esta evolución. Pero claro, seguro que hay un montón de gente, como es normal en un caso así, que diga Jolín, me gustaba más la alondra del primer disco, me gusta más ese tipo de música. Mi padre, por ejemplo, que es muy sincero, él me dijo, no, es que no, no, es que a mí me gusta lo de antes, yo lo siento mucho, esto a ti te gustará mucho, pero yo no lo veo igual. Normal, claro, o sea, y además me gusta, te diré que me gusta, me gusta ver como algunas personas deciden que es mejor, incluso mi padre me lo dice así, es mejor lo anterior, yo, vale. Pero me gusta eso porque quiere decir que estás siendo fiel a ti mismo, no a lo que se espera de ti, o al estereotipo, el arquetipo en el que te has convertido tú, ¿no? Sino que vas cambiando y vas evolucionando también según avanzan los años y cambia tu carrera. Y eso para mí es algo bueno, fíjate. Esa es muy buena pregunta, porque las canciones yo las escribo en casa, las escribo con voz y guitarra o con el teclado o con... Es decir, cuando nacen las canciones tienen la posibilidad de irse en direcciones muy distintas, muy, muy, muy distintas. Y el folk es uno de mis estilos favoritos, bueno, el folk es una cosa muy grande, ¿no? Una etiqueta muy abierta, pero no descarto hacer un disco con un sonido más similar a como era Ashfield Avenue, ¿no? Con un sonido más cálido, más de folk, más orgánico, porque es un estilo muy, muy, muy natural para mí, muy cercano a mí. Entonces, no sé qué va a pasar, nunca hago planes a largo plazo. Como diría este humorista que decía, no compro ni siquiera plátanos verdes, porque no sé si me va a dar tiempo a que maduren. Nunca se sabe si mañana te va a atropellar un coche o lo que sea, pero... Bueno, quitando este salida de humor negro, no hago planes a largo plazo, pero... Me puedo imaginar que la carrera vaya en direcciones muy distintas. Todo puede pasar. Puedo volver al folk fácil, fácil, fácil. Igual el siguiente disco es folk total, total. O lo contrario, es que no lo sé realmente. Así que tendremos que esperar, porque si no lo sé ni yo no te puedo decir. Sí, bueno, tenemos la gira que empieza sobre todo por España. Vamos a hacer un concierto en Berlín dentro de un mes, menos de un mes. Y estamos también preparando gira otra vez por China, que es un continente, un país. Hemos estado en China en dos ocasiones anteriores y queremos volver a hacer gira por China otra vez. Y de momento eso. Es verdad que esto es una cosa que a lo mejor desde fuera no se percibe así. Pero cuando empiezas a escribir un disco, desde que lo empiezas a escribir hasta que sale, hay un periodo muy largo. Entonces uno, aunque este disco acaba de salir, solo es esto, ya estás pensando en el siguiente. Y esta semana ya he empezado a escribir canciones nuevas y tal para el siguiente disco. O sea que estoy por un lado con el chip en la gira y por otro con el chip en el siguiente disco. Que de momento no sé por dónde van a ir los tiros estilísticamente porque las canciones aún son bebés, son embriones. Ni siquiera bebés, son embriones de unas líneas de melodía muy sencillas y tienen todavía que desarrollarse mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Bentley y os animo a todos a que escuchéis Solar System. Os mando un saludo muy muy fuerte. Desde aquí se toca otra.